¡Ajá! Acabo de llegar, acabo de llegar. Se emocionaron toditos, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que sí. Me extrañaban. Sí, es real. Marico, es real. En serio. Pero no tiene filo. Uy, tócame la espada. A lo largo del tiempo hemos descubierto que el internet no solamente es YouTube, Facebook, Instagram y memes. Gracias al internet muchas personas con increíbles talentos y las increíbles maneras de pensar han podido compartir todo lo que pueden ofrecer al mundo. Y gracias a ello convertirse en grandes influencias para diferentes tipos de personas. Pero sabemos que el internet no solamente es una parte bonita que todo el mundo se puede hacer famoso por algo increíble como ser un increíble cantante o un increíble skateboarder. O quién sabe, a una persona quejándose de muchas cosas sin tener nada de sentido y al final... Sí, eso también puede hacerte famoso y decir que eres cómico, cómico, ¿no? ¡Cómico! También existe personalidad en internet que... Te quedas tipo... ¿What the fuck? En ese sentido, la cantante de pop, That Poppy, tiene un firme control sobre el arte de convertirse en un personaje, en una influencia de internet. Y cada vez más fuera de él. Una rubia con grandes ojos castaños y su comportamiento siendo dulce pero ajeno. Y aunque mucha gente es extraña, ella tiene un especial cuidado de oscurecer ciertos detalles humanizantes sobre ella misma. Esa fue una sola toma de ella comiendo algodón de azúcar. Y en videos posteriores lee la biblia durante casi 50 minutos o dice I am Poppy una y otra vez durante 10 minutos. I am Poppy, I am Poppy, I am Poppy, I am Poppy. Ella empalpa interacciones de la línea de amo mis fans, dando de video robotismo a todas las expresiones que tiene. Poppy, que es una cuteness encargada de vestidos con volantes y barrettes coloridos, lleva a cabo todas estas tareas extrañas como si fuesen lo más natural de la tierra. Su voz es un poco más que un chirrido susurro. Todos hemos escuchado de That Poppy, todos sabemos quién coño es That Poppy, todos sabemos todos esos videos creepys y extraños que haya publicado en su página de YouTube. Pero, ¿realmente sabemos quién es That Poppy? Pues, vamos a descubrirlo. Ven, acompáñame. Más cerca, más cerca. En serio. O sea, ¿puedo...? Sé que, sé que te gusta. Sé que, sé que te gusta. Puedes pasar muchísimo tiempo analizando los videos. Definitivamente son arte, pero ¿qué tan profundo es en comentarios social? ¿Nos están montando una broma aquí? ¿Es en serio esto arte? Pero Poppy dice que no le gusta explicarlo. That Poppy empezó a generar atención por sus elegantes y minimal covers en su cuenta de SoundCloud, que ya fueron suprimidos. Y luego, sus extraños videos en YouTube, como aquel que dice I am Poppy durante 10 minutos, lo cual me parece muy raro porque no hay una versión de 10 horas. Y por extraño que queramos decir, son fascinantes. Tanto sus videos musicales como sus peculiares, mientras son colaboraciones con el director Titanic Sinclair, un artista audiovisual. El trabajo de esta dupla nos representa una cara aparentemente inofensiva, pero si escarbamos un poco más, un poco sobre la superficie, nos damos cuenta que hay otros colores más oscuros detrás de la rosa. Analicemos qué es el proyecto That Poppy. Al mirar una cierta cantidad de videos de Poppy, podemos apreciar varias cosas. Podemos observar lo que es el proyecto de arte hecho por ella y por Titanic Sinclair, que es la mente maestra de Poppy, cosa que veremos más adelante, es que ella es una paroida de un idol, de un influencer y una paroida de estrella pop. Pero Poppy critica muchísimos temas de la cultura occidental en su enorme cantidad de videos. Hizo un video sobre las diferencias entre los últimos iPhones, hizo un video haciéndole una entrevista a una planta, que según yo se está burlando de los veganos. En uno de sus videos pregunta a sus fans si serían lo que fuese por ella. Algunas pequeñas citas de sus canciones son, por ejemplo, Odio la música. O otra cita muy interesante dice, ¿No les suena muy particular? Poppy se burla de la cultura pop plasmándola en sus videos y en sus canciones, siendo una paroida de lo que se supone que es la cultura en la que todos pensamos en algún momento. Para analizar una de sus canciones más interesantes, Claro que aquí también estamos viendo una referencia a que en estos tiempos todos nos hemos vuelto stalkers y todos queremos saber mucho más, muchísimo más, sobre la vida personal de los influencers o personas de la cultura pop, cuando realmente lo que nos debería importar es el arte, cosa de la cual quiero enfocarme en este video, el arte, arte, sí, sí, todo lo que nos está expresando el trabajo de Dad Poppy. O sea, lo digo con voz grave porque, porque soy serio, una persona muy seria. Oh, yeah. Pero vamos a indagar un poquito más, no nos vamos a quedar aquí tranquilo, tranquilo. Vas a hablar de eso durante 10 minutos, más o menos, más o menos. Al analizar uno de sus videos musicales, Low Life, vemos un mensaje de la vida de una estrella pop, haciendo un producto con personas que se representan como un demonio o Satanás, con un vecino que tiene muchos ojos hacia ella, en dirección a ella, ¿saben? O sea, como que ella tiene la atención, haciendo referencia a que ella obtiene toda la atención. Como que no le gusta lo que hace, sale de allá, firma autógrafos, como si fuese algo totalmente plástico de todos los días. Toma, toma tu vaina, tu autógrafo de mi foto mía. Escapa porque es la estrella rebelde, se droga y vuelve echando a la shed todos los opiniones de sus jefes para volver a lo mismo. Está parodiando a las estrellas pop, las estrellas de la música, en este simple y minimalista video. En una entrevista, Poppy expresó, no quiero que la gente hable de mi edad, quiero que hablen de lo que estoy haciendo. Fice explicando su vacilación al compartir detalles bibliográficos. Si no das, fue muy inteligente lo que hizo Poppy, ya que podemos compararlo con lo que hizo Sia, la cantante de Sia, ustedes saben, Sia. Generó misterio, no mostró su rostro, y eso hizo gran impacto, ya que muchísimas personas querían saber cada vez más de ella, y eso generó popularidad. Justo sucede con Poppy. Cada vez que ves un video de alguien hablando de Poppy, comentan que consiguieron esto o aquello de Poppy. Sin embargo, ella, como muchos artistas, quisiera que se influencien en su trabajo artístico, como explicamos un poco más. Pero expliquemos un poco más de Poppy, porque realmente quisiéramos saber quién es ella, de dónde viene ella, por qué Poppy, por qué exactamente, por qué ese nombre, por qué Titanic Sinclair, por qué estos videos. That Poppy es una cantante, compositora y personalidad de YouTube. Creció en Nashville, Tennessee. Ella recuerda querer ser un rocket, como un niño, y creció bailando, lo que hizo durante 11 años. Su padre era baterista de una banda que el nombre sigue siendo totalmente desconocido. Y recuerda haber visto tocar la banda del papá cuando era pequeña. Y si se lo preguntan, Poppy sí tiene una carrera de la música antes del proyecto That Poppy con Titanic Sinclair. Ella había hecho varios covers en su página de SoundCloud, si no conocen SoundCloud, es esta red social o esta plataforma para músicos que puedes publicar tus canciones y pueden ser compartidas en internet. Sin embargo, todas estas canciones y covers que hizo That Poppy han sido borrados. Después de años, se muda a Los Ángeles para hacer un proyecto con este artista audiovisual, Titanic Sinclair, y generar el proyecto That Poppy y firmar con la discografía Iceland Records. Poppy se ha descrito a sí misma como Kawaii Burby Child. ¿Qué tipo de cosas genera el internet? Y ha dicho que su estilo está inspirado en los artistas de J-Pop. Ella ha descrito su estilo de música como música que te hace querer gobernar al mundo. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué? Poppy recuerda comenzar a escribir música en el 2012. El nombre real y la identidad de Poppy como tal aún se mantienen guardados y no se sabe exactamente cuál es. Ella explicó en una entrevista. No quiero que la gente hable de mi edad, quiero que hablen de lo que estoy haciendo. La gente especialmente hoy en día están tan emocionados con saberlo todo que invierten mucho tiempo buscándolo. El canal de YouTube de Poppy fue creado el 6 de octubre del 2011 y subió su primer video en noviembre de 2014. Un skit abstracto llamado Poppy Eats God Candy dirigido por Titanic Sinclair. El canal de Poppy ha sido discutido por otros YouTubers incluyendo PewDiePie o The Fine Bros. Poppy también ha protagonizado un episodio de la serie de React en la que reacciona a los niños que reaccionan a sus videos. Me has hablado como 50 mil veces de Titanic Sinclair. ¿Quién coño es Titanic Sinclair? Es el director detrás de los videos de Poppy. Él es quien creó el proyecto That Poppy. Escribe la música de la cantante y también dirige todos los videos, tanto de su canal normal como de su canal de Bebo. Si vemos en la descripción de los videos, vemos que el director de todos los videos es Titanic Sinclair. Tiene su propio canal de YouTube también donde hace videos similares a Poppy, pero sus videos no tienen una historia específica a diferencia de los videos de Poppy, ya que los videos de Poppy parecen tener una continuidad. Parecen tener una continuidad, sin embargo, sigue siendo el mismo tema, criticar a la cultura popular. En una entrevista, Sinclair describe los videos como una combinación de la accesibilidad de pop de Andy Warhol, el asombro de David Lynch y el tono cómico tonto de Tim Burton. Claro, también te estarías preguntando, Titanic Sinclair no es un nombre real. Él ha estado usando el alias durante casi 10 años, en parte porque no quería ser rastreado por Facebook y Twitter, en parte fuera de planificación de carrera a lo largo plazo y un deseo presumiblemente de ser fácilmente gogeable. Pero durante todos esos 10 años de la carrera de Titanic Sinclair, él ha estado siendo de productor y de artista audiovisual no solamente para Poppy, sino para otros artistas. También ha hecho composiciones visuales para hospitales y corporaciones. Sin embargo, también hay un último proyecto último que él mismo ha hecho. ¿Quién es Mars Argo? Te preguntarás, ¿te está faltando información aquí? No, no. O sea, aquí lo tenemos todo. Mars Argo. Antes de Poppy, Titanic Sinclair salió con una chica llamada Mars Argo e hicieron música juntos. La mayor parte de todo el contenido que hicieron juntos fue suprimido luego de la ruptura de la pareja, pero hay varios acoplamientos de sus canciones en YouTube. Participaron en un proyecto similar a Dad Poppy. Sin embargo, no tenía una continuidad o no tenía un mensaje específico. Más bien, prácticamente era lo mismo. parodia de la cultura pop. Todo saliendo de la mente del Titanic Sinclair. Pero el mensaje de todo el proyecto de Dad Poppy es explorarse de lo que la gente piensa que es sumamente importante cuando en sus canciones también da a entender que el objetivo principal son otras cosas, que hay cosas mucho más importantes que simplemente estar comparando los dos iPhones o estar pensando en qué coño piensa una planta o qué coño siente una planta cuando la vas a comer. o lo importante que es que tu teléfono tenga vida o no. Dad Poppy, el mensaje que quiere transmitir Dad Poppy y Titanic Sinclair es que somos estúpidos, marico. Tampoco así. Es un proyecto de arte muy bien estructurado y muy bien pensado que tiene la larga, ¿ok? Que tiene muchísimo que dar. Cada día, casi todos los días, se va publicando un video nuevo en el canal de Dad Poppy y cada uno a veces es más terrorífico del anterior. Sí, sí, porque la música ambiental que dan es... Sin embargo, ella es muy buena artista y el Titanic Sinclair también es un muy buen artista audiovisual que hacen un trabajo impecable y muy, muy bien estructurado. Muchísimas gracias por ver. Dale like al video si te ha gustado. Si tienes alguna otra duda del internet así con respecto a la música, porque lo hice porque es una cantante. Poppy es una cantante. Titanic Sinclair también y él es un director. Por eso es que está en este canal. Ah, ¿qué es que es? Voy a hacer teorías de todo. No, mi amor. No, no, no. Muchísimas gracias por ver. Dale like al video si te ha gustado. No olvides suscribirte porque es gratis. Es gratis. Te daría dinero por ello, pero soy pobre. Muy triste la vida. Muy triste la vida. Bye, bye, bye. Oh, y sígueme en mis redes sociales. Sígueme en mis redes sociales. Sígueme en mis redes sociales. Mientras, mientras te dejaré un video aquí, sí, para que lo veas y disfrutes mientras yo me deleito con mi micrófono. Ay, ay, no, privacidad. privacidad.